¡Gran Bailazo! ¡Gran Bailazo de lujo que no te puedes perder! ¡Paleto, la voz de la cumbia y Pulpazo y su son latino! ¡Sábado 12 de noviembre, 10 de la noche! ¡Ahí te esperamos! ¡Preventa de boletos en San José Tzal, en el Mini Super San José, en Lanchería Gafi, en Molas, en la Agencia Tonys y en el carro de sonido! ¡No te lo puedes perder!